Les quiero contar una realidad que hace 18 años, cuando fui a mi casting, mi papá me llevó y me preguntaron ese día que por qué cantaba y yo les dije, porque cantó para mí, era mi vecina que cuando estaba triste me ponía contento que si estaba enfermo me venía a mí. Y hoy ha sido la mejor medicina que he podido tener. ¡Te amamos! Mi papá era mi número uno y me gustaba ir a todos mis conciertos que podía. Y estoy seguro que hoy ha estado esta noche aquí con nosotros. Así que donde quiero decir, toda esta luz va para ti. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!